Estoy en directo, Rubi Vale, no por ti, no me voy a buscarme, hijo de puta Ya voy, ya voy Que ya tengo nada, no tengo ni a fritarme A ver, tengo a fritarme para curarme A ver Cho A ver, inventario A ver si te encuentro porque estabas ahí abajo, tío A ver si te encuentro, porque estabas ahí abajo Uuuh, le hago el lío por ti Me van a ganar mami con las motos, a mi Me llaman Rimi Pedrosa Vamos, hijo de puta Me llaman Rimi Pedrosa Lo toman mi perro Que, que el lío le acabo de hacer lo que va a tener Una cosa, quita la música Porque te va a caer el copyright ¿Eh? Que quiten la música porque te va a caer el copyright ¿Eh? No 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 Still No 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 la bandera en el alta la bandera en el cuello estaba mal a la rivera un bombero rivero se le voy a perder el altar ¿Dónde está el Rumi Pedro? ¿Dónde está el Rumi Pedro? como digas que se ve, arreglando en todo ahí voy voy a buscar nada, voy en tu vida nace, nace en inglese para coger me llaman río y pedrosa cabrón, te cojo con una moto igual es mago, me hace una carrera tu y yo, uno para uno que va, cabrón que son las de eco con una de cross si me voy a buscar una carrera nueva por su carrera nueva en los troopers eso venga 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 que ha crecido en los troopers a los solos, la debo darme vueltas donde estas hermano que he dado 30 vueltas a mi si me voy a mover la moto o los aviones yo no me voy a mover a mi me encanta ir andy siempre voy a por autopista no se porque a mi me voy a dejar El domón nos ha colocado su leche, no sé por qué. ¿Millel? ¿Qué haces? Ahí está horrible. ¿Cómo es porque la mató? ¿Cómo es porque la mató? ¿A ver qué también que la mató? ¿Qué tal? Ahora. ¿Por qué tal? Rumi y Pedro ya van a la partida, que lo siempre. ¿Están disparando? ¿A mí? Sí. No. Pero deja, se cae a los lobos. Rumi y Pedro ya van a la partida, que lo siempre. Estoy aquí haciendo trompo, hermano. Esperadme. ¡Cantazo! Vale, voy a dejar un poquito de medicina. No, 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 no. No, 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 no. 100 dólares. Me acabo de ganar me da. No, 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 no. De nada, nada, ¿verdad? Rumi y Pedro, 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 Rumi y Pedro. 17,000 me dieron. Normal. ¿Y a mí cuánto me dieron? 100. Oh, también, hermano. Normal. Se los 7, nada, ¿no? A mí no me tienen nada. Y también porque, hombre, oh, todos los grandes. Venga, ya, ya. Venga, ya, ya. Venga, ya. Para todos, ves el gasolinero. A ver. Estuvo un barco lleno de pocas, así que nos tienen que dar por los 20, hombre. ¿Está difícil? Ni idea. Pero un barco lleno de pocas, así que 20,000 nos bajamos. ¿Nos la quedamos y la vendemos, cabrón? Sí, claro, cuando tengamos comprado los millones de los DLC de esos, de la compañía de Cogero. ¿Eh? Que si te compras la organización, sí puedes hacer eso. Podemos. Voy a comprar pocas y venderla. Vamos a comprar la organización. Sí, voy a pagar yo 8 millones. Y yo me he quitado dos casas. Le vamos. Parten unos 7 millones para las pocas. ¿Cuánto te valió tu casa? No, a mi barco casa. No, a mi barco. Vale, vale. Una cosa, si estás en directo, que ya seamos de bala, tío. Aquí a mí no me vea nadie, tío. No, ande, ¿qué va a hacer? Uy, el zapatito es tan chulo. Tienen barca de arroz, está aquí, cabrón. Pero tengo una moto, que... Toda chula. ¿Qué te pasó, cabrón? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Espera, tío, a ver si me voy a comprar. ¿Qué me madre pasó? Tío, no he hecho nada, cabrón. No, 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 no. No había ido por acá. No había ido por acá. No había ido por acá, le he metido una cajita. No había ido nada. No había metido ni por ahí. No había ido por acá, cabrón. ¡Latinos! Tienes muchas cosas que yo quiero. Y como yo quiero... Pues salió. Una mocha. Un estómago. Una mocha. Otra mochita. Una mocha. Espalda. Mochita. A ver... Mocha. Mocha. ¡Uy! No, no, no. Mataste tú uno y yo a otro. Víctor, tú le distes a uno... Y yo le di a otro. Así, perfecto. Mataste tú uno primero y yo estaba apuntando también. Y justo disparé. Pues tú mataste al primero y yo maté al segundo. Así, porque me dio la apuntación, ¿sabes? Yo, perfecto, hermano. Salió. Seció está grabada. Sí, claro. No, poco más que no veo. Sí, claro. Si me los carré casi todos aquí. Aquí está ahí una de las putas campeonas. Todos, todos. ¡Eso nos cargó el booty! ¡Eso nos cargó el booty! ¡Eso nos cargó el booty! ¡Fuego de cobertura! 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 Se cubrió tan raro que si no se mata Yo Lo van a trazar para destruir verdad No se Lo voy a matar antes de caer Me quedo inconsciente en el lavo Ah, ah, ah Lo mataste, ¿eh? Roba el barco ¿Que tenemos que robarlos todos? Sí ¿Y cómo ganó? No me ha movido con un colega yo ¿Eие? ¡No reignivos! Esto no hay, no Esto no hay, ¿no? Entraien... No... Tengo una marca... ¡Tengo una marca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Así se va hasta el oxígeno, tío. Hay una puta aquí de mierda. ¡No, no! Lo que pasa es eso es un animal de enemigo. ¿No? Os tiene pinta de eso. Pues nada, os voy a poder cortar el video que escribo uno o cuatro. la jose sufre lo lo mira viste la planta o sea un algo detras